Hola mis querazones, son unos que se encuentren fenomenal Para vosotros es una gran bendición tenerte aquí Para vosotros no nos conocen, yo soy Unaika Y yo soy Unais Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos Mis querazones, en el video de hoy estaremos seleccionando a las tiendas más populares de México Ustedes saben que somos fanáticas de todo lo que es tienda mexicana Porque de verdad son únicas en el mundo Esto no lo decimos solamente nosotras Sino también todos los extranjeros que se encuentran visitando México Incluso españoles Así que nos encantan estos temas de videos Queremos saber con qué nos vuelve a sorprender una tienda en México Así que antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos En mi ciudad esto no existe En mi ciudad en Venezuela me refiero Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien El día de hoy vamos a hablar sobre tiendas de conveniencia Si tú eres de México probablemente estas tiendas te parecerán lo más normal y lo más común del mundo Inclusive hay otros lugares, otros países del mundo donde existen estas mismas tiendas Pero con otro nombre Son como unos mini super, una tiendita donde puedes encontrar un poco de todo Y que están perfectamente ubicadas en diferentes partes de la ciudad De las ciudades Yo pienso que en lo que respecta a México hay muchísimas Yo voy a intentar mostrarles hoy eso, ¿no? Porque es una en cada esquina Literalmente hablando De donde yo vengo en mi país, en Venezuela No existen por lo menos los 7-Eleven o los Oxxos Estas tiendas son muy, muy poco comunes Hay tienda de gasolinera, por decirlo Pero eso, están en las gasolineras Mis corazones, los videos de Emma Tolosa Nosotros los disfrutamos muchísimo Porque ella es venezolana Nosotros somos cubanas Y verdaderamente nuestros pueblos son bastantes hermanos Y tenemos sistemas como que muy similares, muy parecidos La calidad de vida de los países son prácticamente similares Entonces el punto de vista de ella casi siempre Está muy relacionado con la del cubano por eso Porque tenemos como que una realidad bastante similar Y este tipo de videos que ella hace a nosotros nos encanta En primera, como ella decía Estos 7-Eleven que tampoco hay en Venezuela Tampoco lo tenemos en Cuba Así como los Oxxos que ya mencionaba Tampoco lo tenemos en Cuba Ya esa fue la primera impresión que da la tienda Se ve que está llenísimo Llenísimo de cosas como caracteriza a las tiendas mexicanas Y ojo, ella decía que había una en cada esquina Vaya, demasiado Es decir que las donas del 7-Eleven son de lo mejor que hay Y baratas A veces dos por un dólar Que son dos por veinte pesos aproximadamente Ustedes también pueden encontrar mucho, mucho dulce Mucha golosina Es como las cosas más comunes que van a poder encontrar En un 7-Eleven Como por ejemplo estas donas Mucho refresco Y también mucho café Aquí puedes comprarte un buen cafecito Por ejemplo, si te apetece Bueno, estas tiendas es eso amigos Hay inclusive comida para gatos Comida para perros Para pasear al perro Como les digo Es como si fuese un mini supermercado Entonces te sirve muchísimo Y te saca de apuros Porque suelen ser tiendas que están 24-7 Las 24 horas abiertas Y pues funciona bastante bien Saca de apuros Venden helados Miren Enlatados Sopas Inclusive Puedes comprar queso Jamón Tocino Hasta yogurt También esto es muy famoso De este tipo de tiendas Que aquí puedes venir Y prepararte Por ejemplo Unas sopas Con el microondas O unas palomitas O te haces un hot dog Con tu pan calientito Y pues es rapísimo No es comida rap No, no, no Señores Ustedes lo que saben Que es Prepararte tú mismo La comida ahí Es que es una locura Es como tener una cocina Dentro de una tienda Literal Es como te diamblar la tienda Automáticamente tú vas Coges y te preparas Tú sopas Y te la copias Al momento Recién hecha Recién hecha Una locura Nunca en mi vida Me voy a imaginar Que en una tienda Esto fuera posible Esto fuera posible Cocinarte No, nunca De verdad Fíjense que en tiendas cubanas Jamás No esperen algo así Jamás Otra cosa que me sorprende De esta primera parte Que acabamos de ver Es que venden comida Para animales Para perros Para gatos Para todo tipo de animales Eso me sorprende Porque obviamente Aquí en Cuba Eso no lo tenemos Y verdaderamente Aquí no venden nada de eso Usted se preguntará ¿Qué comen los animales en Cuba? En el caso de nosotras Nuestro perrito Come de la misma comida Que cocinamos para nosotras A él se le guarda También se le echa su porción Cuando se cocina Y eso es lo que come Nuestro animal En el caso de nosotras Hay otras casas Otras viviendas Donde simplemente No tienen la posibilidad De cocinarle Es decir Incluirle una comida Al perro Y lo que hacen es Darle de sobras No sé Lo que puedan encontrar Y hay otros Los perros callejeros Que se encuentren en la calle Pero verdaderamente Comida para animales No te venden Por supuesto En México Encuentras la tortilla Los totopos El snack Algo que usa mucho la gente Es que viene acá Se compra su cerveza Se compra su snack Y arma la festita rápido Porque eso No son lugares Donde vienes a comprar Rápidamente Como pueden ver También son espacios Donde la tiendita Es muy chica Son escasos metros cuadrados Y se aprovechan muy bien Los espacios Miren Está lleno Rodeado absolutamente De neveras Y el área del café Que es muy importante En este tipo De establecimientos Se vende mucho El café con la dona El café con el pan Algo interesante De estos lugares También es que Siempre es autoservicio O sea Aquí tú vienes Y agarras todo Ellos tienen acá Puesto todo lo que necesitas Entonces Agarras tu vaso Acá por ejemplo Está el de De 20 pesos 25, 22 Ya tú escoges Qué tipo de vaso Tu tapa Aquí están Tu tipo de azúcar También Tu revolvedor Para que no te quemes Y le pongas Un protector al vaso Hay absolutamente de todo Pones tu vaso acá Presionas De que lo quieres Capuchino Caramelo Choco cherry Avellana Ahí tú decides Lo presionas En ese botón Y ahí sale tu café Y ya después Tú si quieres condona Pues pides condona Lo que sea Pero digamos Que es muy común De manera Tomar café acá O también Si quieres un americano Pues un café Absolutamente puro Negro solamente Pues también Hay Acá hay hasta té Si quieres agua caliente También hay agua caliente Presionas Sacas tu agua caliente Y haces tu té También como tú quieras Entonces Digamos que es un lugar Que está bastante completo Inclusive puedes comprarte Tú acá Tu propio pan Si así lo deseas Y un jugo Así que bueno Qué les digo Ustedes lo pueden ver Por ustedes mismos Venden hasta carbón Si quieren hacer una fiesta Venden carbón Vasos plásticos Platos desechables Ustedes Ustedes Pueden observar Que son tiendas Completísimas Y ya les voy a mostrar El tema De Señores Miren Ya Si Ya vimos Que te podías calentar Hacer tu sopa Pero de que tener Una cafetería Literal Dentro De una tienda Ya Es como que Demasiado Otra cosa Que queremos contarles Que ustedes dirán En serio Y se los decimos De verdad Obviamente Que hablamos con la verdad Nosotras jamás Hemos probado Un capuchino Como si Nosotros estamos acostumbrados A tomar el café Normal Tradicional Que se hace en Cuba El que se cocina La abuelita La tía Por la mañana Cuando uno se levanta Pero lo que es El capuchino Jamás Ojo En otras partes De Cuba Un ejemplo En los hoteles No sé En muchos restaurantes Ya se hace capuchino Hace unos cuantos años Pero nosotros jamás Hemos tenido la oportunidad De tomar uno Una porque En mi pueblo No es que hay Muchos restaurantes Y todavía No hemos encontrado Uno donde lo venda Y te venden el pan Que ya coges el pan Con el café Directo Un desayuno Y ya completo La ubicación Leche Pan Leche condensada Mermeladas Salsas Jugos Un poco de todo Atún Inclusive en esta parte Del área de las cajas Hay También ellos tienen Alcohol Pilas Yo he comprado Muchos cargadores Aquí Si se me daña el cargador Como a la una de la madrugada Vengo rápido Y lo compro Y también Hay comida Que ya está Preparada Que ya está hecha Entonces hay por ejemplo Pizzas Ya listas Sandwiches También Hay inclusive Como sushi Que es una especie De onigiri En forma snack Que también la gente Viene rápido Postres Entonces la gente Viene y come rápido Es un lugar Muy muy completo Inclusive Un tema de farmacia Rápida O sea Si necesitan Alguna medicina Rápido Que se pueda vender Sin receta médica Pues por supuesto También acá Y también para hacer el delicioso Por supuesto Venden Diferentes tipos De protección Entonces Muy bien A mí me parece Maravilloso Mis grabaciones Esta parte Es totalmente Inusual A lo que es Cuba En primera La leche condensada Aquí está Perdida No Perdidísima Desaparecida Yo no recuerdo Les digo en serio La última vez Que yo comí leche condensada Sinceramente No lo recuerdo Y es una de las cosas Favoritas Pero favoritas De las cosas Que nos vuelven locas A nosotras Y la pizza Ni hablar Fanáticas Nosotras a la pizza Y que te la vendan La coges Ay mi madre La dama La calienta Y ya Por favor De verdad Que esta tienda Lo tiene todo Para suplir tus necesidades A primera hora Y los kits Esos que te venden Con pasta Desodorante Shampoo Una locura Maravilloso Estos kits De viaje Increíbles Que ya traen Desodorante Pasta de dientes Muy bien Me parece que es Más Que perfecto Ustedes Que opinan Algo también Importante Destacar Es que En este tipo De tiendas Tú puedes Pagar Diferentes Tipos De servicios Aquí Miren Ahí tienen Un poco Los servicios Que tienen Tú aquí Puedes pagar La luz Puedes pagar Tu teléfono Puedes pagar El gas Puedes enviar Dinero Recibir Dinero Sacar Dinero De tus Bancos Realizar Movimientos Bancarios O sea Aquí se pueden Hacer muchas Cosas De hecho Es un poco Odiado Que tú Vengas A comprar Algo Rápido Y haya Gente Haciendo Como Alguno De estos Pagos Porque Suele Demorar Entonces Atrasa Mucho La fila Y la gente Se molesta Porque Esto También Lo puedes Hacer Online Por Medio De otros Métodos De otras Formas Pero Pues La gente También Lo hace Rápido Aquí En el 7 O en el Oxxo Ahora Yo les voy a mostrar Más o menos La frecuencia Para que vean La ubicación Aquí está Uno Si yo Simplemente Miro hacia allá Voy a poder ver Un Oxxo ¿Verdad? Que también es Otro De estas Tiendas Y ahora Si camino Hacia allá Media cuadra Voy a encontrar Otro Caminemos Para que Ustedes vean Ya vamos Acá Solo A mitad De la cuadra De la siguiente Cuadra No estoy hablando De dos De tres Ni de cinco Ni de seis Cuadras Estoy hablando Justo De una cuadra Y miren Ya acá Hay otro 7-Eleven Y esto Podrá parecer Algo bastante Normal A ustedes Y bastante Común Acá A ustedes Si me ves Y eres mexicano Si me ves Y vives En México Pero Es bastante Impresionante La cantidad Que hay Y lo mismo Suelen ser Tienditas Bastante chicas De unos metros Cuadrados Bastante escasos No voy a adivinar Cuántos metros Cuadrados Tiene esta Pero Ustedes pueden ver No Chiquitita Dios mío De chiquitas No tienen nada Porque están tan surtidas Que parecen Tiendas larguísimas De hecho Este tipo de tiendas Viene siendo Más o menos De un tamaño De un coupé En Cuba Otra cosa Otra cosa Que me sorprende Es la cercanía Por favor Que cerca Están Una tienda De otras Un 7-11 Aquí Un Oxxo Otra A 10 pasos Pero es que Están tan cerca Con razón Los mexicanos Tienen todo Tan a la mano Tan fácil De conseguir Si porque mira Tu vas por la cuadra Una necesidad Tienes que comprar Algo Tranquila Que tu en cualquier cuadra Vas a encontrar Una tienda En México No es que Me tiene que mover No se cuantas cuadras Para poder encontrar Una tienda No En México En cada esquina Hay una Yo me mira De verdad Que a mi me sorprende Que es tan fácil Encontrar productos De primera necesidad En cualquier esquina Y que están repletos Que lo que tu buscas Lo encuentras Lo hay de todo Y entonces Fíjense que Todos los estantes Están a full De cosas Repletos No hay un estante Que esté vacío Para nada Y lo mismo Esa también Tenía su cafetería Ojo Que todas Tienen cafetería Algo que caracteriza A mi mucho Estas tiendas Es el tema De las promociones Como por ejemplo Ellos tienen acá Cuatro hot dogs Unas papas de cebolla Y una coca cola De tres litros A 134 pesos Que serían aproximadamente Como seis dólares Entonces Está ese Que está acá Justo cerquita Y acabo de buscar En el google maps Cuál es el más cercano En esta zona Y me dice Que está A una cuadra Imagínense eso Venimos ya De ver tres Tan cerca Y hay un cuarto A solo una cuadra En mi ciudad Esto no existe En mi ciudad En Venezuela Me refiero Allá es más común Ver el tema De bodegas O bodegones También es muy popular Ahora que son Mini abastos Pero no con esta frecuencia Y no con este nombre Bueno Aquí vamos Justo terminando La cuadra Les digo Solo a una cuadra Del anterior Y ya aquí En esta esquina Está El otro Seven Eleven En este caso Es que es una locura Hay uno por manzana Prácticamente Uno por cuadra De hecho Este por lo que veo Es nuevo Porque dice Ya abrimos Y se ve Nuevecito Nuevecito Pero eso Yo quería mostrarles Más o menos La frecuencia Porque es Genuinamente impresionante Y es lo mismo No les voy a enseñar Todo de nuevo Como es uno por dentro Pero este es un poquito Más grande En cuanto a espacio En cuanto a metros cuadrados Se sale un poco De la norma Otro es el tema De que están Ubicados Perfectamente En Donde está la movida Donde está el dinero Así que ellos Se ubican siempre En zonas residenciales Zonas bastante populares Donde hay gente Donde hay dinero Donde va a venir Gente que les compra Y bueno Eso es bastante útil Porque como está En zonas residenciales Tú de repente A cualquier hora Necesitas algo Y sales Y están ellos Ahí para ti A mí me parece Genuinamente fabuloso El tema De estas tiendas Por conveniencia Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme Qué les ha parecido A ustedes Por supuesto En su mayoría Si son de México Van a decir Bueno Nada nuevo Súper normal Pero bueno Este video Muchos se lo muestro A mi madre A mi hermana Porque yo siempre les escribo A cualquier hora Si es que voy rápido Al Oxxo Si es que voy rápido Al Seven Y ya es como que ¿Qué es eso? Pues es esto Hasta acá el video de hoy Como siempre Les voy a recordar Darle like Compartir Suscribirse Denle a la campanita Para que les recuerde Cada vez que suba Un video nuevo Vayan a mis redes sociales Arroba En Maturosa Twitter Facebook Instagram Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Mis corazones Esto como ustedes saben Es uno de los videos Que más disfrutamos ver Porque es increíble Créanme Que es increíble Ver como están Tan repletas Todas esas tiendas En México La facilidad Que hay para acceder A ellas Todos los productos Que te venden La variedad Que están tan surtidas Te venden hasta carbón Puedes hacer Tus pagos De las cosas De la casa Directamente Desde una tienda Sin necesidad De un banco Sin hacer cola Es tan fácil De verdad Como se adquieren Los productos De primera necesidad Que a mi me deja impresionado No se por qué De las tiendas Que hemos reaccionado Esta es una de las Que más me ha impresionado ¿Por qué? Porque te puedes cocinar Nunca Nunca De verdad A mi me imaginan Que en una tienda Se podía preparar Comida Así Hacerte tu propio Capuchino Y demás De verdad Que me ha impresionado Muchísimo No me lo esperaba Para nada Bueno mis caras Nos esperamos Que les haya encantado Este video También como a nosotras Que nosotros Lo disfrutamos muchísimo Estamos aprendiendo Muchísimo De las tiendas Teméticas No olvides dejar En los comentarios A cuáles Estas tiendas Suelen ir más A un 7-11 O un 8 Nos interesaría saber Así que Déjalo en los comentarios Suscríbete al canal Y activa la campanita De notificaciones Para que así no te pierdas Ninguno de nuestros videos Les gracias a las sociales Estarán apareciendo Como siempre Aquí en pantalla Ahora sí más Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau